Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Te quiero, te doy toda mi vida Bailamos I'm gonna live this night forever, bailamos Te quiero, te doy toda mi vida Bailamos, te quiero, te doy toda mi vida Bailamos, we're gonna live this night forever, bailamos Te quiero, amor mío Te quiero, te doy toda mi vida Bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, te doy toda mi vida Como te quiero Como te quiero Como te quiero